Llegamos a México. El motivo principal de este viaje es sacar mi visa austriaca porque me voy a ir de intercambio seis meses. Y claro que es bien emocionante, pero lo que más me emociona de este viaje ahorita es que es la primera vez que viajo solo. Vamos a ver qué sucede. Y de repente ves que sale un flaquito y tratan cuatro gorditos de tomar ese espacio del flaquito. Está de locos, está de locos. Pero aquí llegamos. La idea era ir a Chiapas principalmente. Solamente que hoy en la mañana en las noticias decía que estaban bloqueadas las carreteras. Entonces estuve llamando para asegurarme. Y hasta ahorita la mayoría de las referencias me han dicho que no están bloqueadas. Dicen que lo peor que puede pasar es que me baje del autobús y que camine cinco kilómetros en caso de que esté bloqueada. Yo no tengo muchas maletas, entonces yo creo que sí me lo voy a aventar. La verdad tengo muchísimas ganas de conocer Chiapas. Y yo creo que va a ser una muy buena experiencia. Y empezó a llover. Y estoy como a 20 minutos del hotel. Y cada vez llove más fuerte. Les presento, amigos, mi hospedaje de lujo del día de hoy. Un viaje de 13 horas aproximadamente hacia Tuxtla Gutiérrez. A ver cómo nos va. Ahí te vamos, Chiapas. Ahí te vamos, Chiapas. Las caídas aquí en Tuxtla están súper raras. Aquí estoy en la sur-oriente, pero está la segunda sur-poniente. Está bien raro esto. Llegamos a Chiapas de Corzo. E aí 2 horas? 2 horas? ¿Y Chupán? Me encontré unas muchachas de Ensenada Ah, de Ensenada y de Mexicali Qué coincidencia encontrarte a alguien de tu misma ciudad en el otro lado de México ¿Tienes un baúl de tus recuerdos? ¿Aún tienes un lugar vacío? ¿Conserva esta corona como recuerdo mío? ¿Conserva esta corona como recuerdo mío? ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene de su hijo, aquí va Ya va a llegar ya a los lados de Montebello ¿A dónde voy a ir? Está bien bonito, precioso Aquí voy yo, soy de ese rumbo ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Vamos llegando Cinco lagos Se divide en tres lagunas La verdad no recuerdo un nombre Tienen nombres medio raros Pero mira, aquí está la primera ¡Felicidades! ¡Parece! ¡Felicidades! ¡No manches! Paulano Cachanilla Chingón I'm in the black Maybe I'm on my knees Maybe I'm in the gap Between the two trapezes But my heart is beating And my pulses stop Cathedrals in my heart As we saw All this light I swear you Emerged blinking in two To tell me it's all right As we saw I have to climb two kilometers The road from here to Tuxtla It costs about $50 So if I paid the whole journey Amigo Hey Fuck, that was it Hey No, me escucharon Fuck, ese tenía que tomar Bueno Ah Yeah